Regreo ¿Estas agarrado? ¿Qué agarro? ¿Qué agarro? ¡Mierda! 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 Ese asi es grande Te dije que iba a acelerar Te dije que iba a acelerar Ahí debes tirar No? Claro Te iba a acelerar de cobre Buen tiro Que rico oscara Te has rayado Es grande El di hay o no? Estas patando ese Jajajaj Se confio cuantas veces que iba a sacar No las patas Vamos arriba Se baja Esta mas grande verdad? Después de la grande vamos No se me va a acelerar La que la mascará me subia yo Mierda Ah? No vale Esta es la guasa Que la mascará Si Creo que agarra también Te acabeceando Te acabeceando Mierda Cuanta Esa cantidad Se cae Se cae Comparte Se cae Emparte Abriendo Como ven Conex Esa gran data ya Ha salido bien Te riem No lo peo Este Se cae Esto va a parar Mierda Baja Uno Dos nomás Buen tiro, Eddy Ahora sigue tirado Mira esa lisa grande Si, esta grande es alta Entrando, ¿no? Entrando, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Acá, luego por acá Se revienta, ¿no? Si Por acá la bócrita, la bócrita Ahí está el... ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Creo que vas a ser medio abuso hoy día Porque mira, recién se recibió en la baja ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Es despierta ahí! ¡Cae! ¡Al toque! ¡No! ¡Si hay nadie! ¡Fala despacio! ¡Oye! ¡Que se da demasiado dentro! ¡Hace un tape con toda la fuerza! ¡A todo el año uno tira esta raya! ¡Mira! ¡Me gusta hacer el vertical! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 está metiendo la malla y ya está ahí se muerde otra vez adentro está no? el y adentro Oscar ha tirado adentro 18 metros está bien no ha dejado nada ah Oscar ahí está ah ahí está ahorita vamos a caerse a vos ahorita vamos a caerse a vos es grande si para el ultimo caerse a vos ah por algo es lisa bien eso es si está bien la mano ahí te tira uno adentro también según tira adentro veo creo que te hace falta más beta no 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 la valla se pinta acá con Walter no 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 de verdad coge piedra no? coge, saca piedra no? si no 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 ya está caído de adentro para afuera o después lo puede? no 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 ya si va a ir ya Si ¿Tú eres de buena zona? ¿Tú eres de buena zona? No, 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 no Se ve bien poco Cuéntelo Cuéntelo